La Galería de Arte Barbican de Londres ha abierto sus puertas a la muestra Diseño Pop Art, con más de 250 piezas de 70 artistas, entre las que destacan mobiliario, esculturas o diseños gráficos. Esta es la primera exposición en el Reino Unido que repasa los orígenes de un movimiento estadounidense que significó la revolución en el diseño de finales de los 50 y principios de los 70 del siglo pasado. Algunas de las obras más llamativas son este retrato que Warhol hizo a Marilyn, utilizando varios colores para transmitir diferentes sensaciones, o esta pieza de Stutterbank donde aparece una mujer con los labios contorneados por una luz fluorescente. A destacar también esta escultura de Allen Jones que causó algunas protestas cuando fue exhibida por primera vez. La comisaria de la muestra habla del especial colorido de las obras expuestas y nos explica que en la sala nos podemos encontrar con pinturas maravillosas de Andy Warhol, Roy Lichtenstein y fantásticos objetos del diseñador italiano Gaetano Pesce, como una lámpara gigante o un sofá. La exposición tampoco olvida la relación entre pop art y el consumo de drogas, sinónimo de libertad en los 60, con obras de Raymond Hine, que hace una representación gigante de una caja de cerillas, y Claes Oldenburg, con una gran colilla de cigarro pintada a mano y esmalte. Tampoco podía faltar este cuadro en el coche, una de las obras más conocidas del pintor Lichtenstein. La muestra se podrá visitar en el centro maravillacán hasta el 9 de febrero del próximo año.